Son las 10 y 3 y aquí comienza Papi venga que ya empezó Paso Estrés en casa No, no te vayas chavo No te vayas chavo No te vayas chavo No te vayas chavo Es mamía Es que yo siempre tengo la culpa de todo No, no te vayas chavo No te vayas chavo Buenas noches y bienvenidos a Paso Estrés en casa Hoy 2 de septiembre 10.07 de la noche Les damos la bienvenida a un programa más Así es O un programa menos Uno nunca sabe O muchos programas más Quiero iniciar este programa Felicitando a Paso Porque se ve lo más de bonito así A ese mano que le hacía falta Era una peluqueadita Muy bonito Cada vez A ver ¿Cómo se ve? A ver Sí, sí Tiene su flow Sí, está bien Muchachos Programas siento que 18 Uy, 118 ya Programas siento que Es como un frío Ni el berraco acá en Bogotá Otra vez No con la ventana abierta ¿Cierto? Sí, espero Está haciendo frío Estamos en Bogotá Los vientos Los vientos noroeste Que están llegando por el Estrecho de Eurín Por el Ecuador Frío y durmiendo solos Pachito Nos va a tocar solucionar a los dos Ese problema Que están cerquita En Cambovín Durmiendo solos Septiembre Llegó septiembre Amor de amistad ¿Y qué? ¿Celebrando solamente amistad? ¿Nada de amor? No, papi Que celebremos la amistad Pues hagámosle el amor a la amistad Chicas Hagámosle el amor a la amistad Chicas Amigas Ay, Pacho Verdad, ya no más Ahí tienen en el chat A un montón de gente alborotada Así que si quiere Vamos a saludarlos De una vez Pero por él Es por el invitado Por mí, no Por Pacho y por Julián Y por el invitado Es por nuestro Nuestro Clark En latinoamericano Y que es un vacanzote Además Ay, se me quedó el paparazzi Bueno, no importa O si lo busco Y lo mando Vean Espeño otro va Mándeme Vamos Con los saludos De la gente Hoy aquí en Pasos 3 Hola, buenas noches Al equipo de Pasos 3 Excelente invitado Saludos desde Santiago de Chile Y a Julián Un besote Y un abrazo virtual Desde Chile Desde Chile, bro ¿Cachai? Ahí está Daniela Salazar ¿Cachai? Ay, Dios mío Pero qué es esta cosota Tan divina De verdad Janeth Delgado Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón De madera Claro que sí Ahí está Daniela Salazar Tengo que decirle acá Janeth Delgado Que cuando quiera Otra vez se lo recibo Muy bien María Cárdenas Con un tinto Hasta ahora Señora No, no, no Tú sí Tú continúa 5, 4, 3, 2 María Cárdenas Está con nosotros Hola Perú, Perú Hola María Cárdenas Por favor Sube la foto Etiquétanos Que ya tiene usted Permiso Para que nosotros Le podamos repostear Esas menciones Que tiene por ahí Erika Reyes Buenas noches Voy hoy nuevamente Recargado Recargados De buenas energías Buenas vibras Igual que ayer Porque sí la logró Y hoy va a ser igual Gracias Erika Reyes Por esa energía tan bonita Que me está dando triple No, mentira Erika Reyes PSDT Old Data debe ser Que no se le vaya a olvidar Aníbal La censura de ayer Muy bien Cristina Cardona Una noche más acompañada De este super programa Se les quiere Muchas gracias Cristina Lo mismo Giovanni Soto Saludos parceros Buenas noches Pacho Aníbal y hermano Julián Desde México Qué talento de invitado Sí señor Qué talento Qué grandote Qué machote Marisol Posada Hola Marry Marry Ahí estaba Hola chicos Buenas noches Besito besito Corazón amarillo Amarillo de la amistad Será Amanda Baez Ahí Amanda Baez De ese familiar suya ¿Cierto? Hey Oli Soy Merari Ah soy Merari Soy Merari Esta es otra vez La cuenta de mi mamá Ahí siga Mentiendonos en problemas Con los adultos Lo que pasa es que Perdí mi celular Pero No me pierdo el programa Por nada Te amo Juli Merari Merari Besito Ahí estaba Muy bien Johan David ¿Qué hace Johan David Hoy? Si esto es noche de hombres Cumplo mi palabra Y hoy no me lo veo Vea Ahí está Muchas gracias De verdad Johan Se le agradece la oportunidad Por haber escrito Y que tenga una feliz noche Y nos veremos pronto Gracias Andrea Contreras Muy buenas noches chicos Excelente invitado de hoy Paisanos Saludos Alejandro Otero Andrea Contreras Vea Muy bien Carlos Arango Buenas noches Pasos tres Hola Carlos Deilis Yasmin Gutiérrez Buenas noches Saludos Muy bien Laudice mogollón Buenas noches Pasos tres en casa Mucha agua El día de hoy Sí señora Llovió mucho Y ese muchachito en moto Me volví a mojar Me volví a mojar Exacto Que fue lo que me tuvo enfermo Hace quince días Y vea Ahí voy Me mojo Y otra vez Pero no le importó a nadie Y por eso es el temblor Por eso es el temblor Julián Que le tiembla la cámara El temblor ¿O qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Saque la otra mano Muy bien Cecilia Elizabeth Buenas noches Mis bellos Desde Argentina Acompañándolos nuevamente Anoche Pachito No leyó mi saludo Besos a los tres Bueno Y si lo leo Perdón Cecilia Es que a veces No es que ayer Era imposible Leer los mensajes De ustedes Nuestros fans que están Era imposible ayer Raquel Fraile Hello Hola Raqueleta Raqueleta Hola Ahí está la flaca Uy está con frío Ay se metió hoy Porque está lejos Ya sabe a quién se mete Ay es que ya no es bonita Ya le gustan acuerpados Le gustan chiquititos Mira que Raquel Solo se mete cuando Cuando Erika Reyes Uy es papachito Muchas gracias Ahí Elkin Darío Reyes Hola La audiencia Mocollón Cada día le coge más el tiro A las troas Mi Julián Sí señora He estado No lo aliente No lo aliente De verdad No lo aliente Sí sí Dejenla Por supuesto Para La gente De Ecuador Un saludcito Mario Ahí estaba Besos Mario 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 Nos está saludando Nos está saludando a nosotros Pasos 3 Estaba muy bien Ivana Arroyo Hola excelente noche Saludos a todos Desde Argentina En especial a Pacho Muy bien invitado Muchas gracias Buen invitados Sí señores ¿Quién es Nando? Preguntan por ahí ¿Quién es Nando? ¿Y por qué se interesó? Yo eres Es un man Que le debo una plata Pero ella ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Te gustó ese nombre? ¿Le llamó la atención? Ahorita le paso el teléfono ¿Ese muchacho? Ahí está La nuestra ronda Nuestra primera Tanda de saludos Con este frío tan berraco Y un saludo muy especial A nuestros amigos De Optica Admira Como siempre Acompañándonos Noche tras noche Así sea este Muc No me entieras Sí porque ya Se pasó para el otro canal Se pasó para el canal De automóviles Gracias El hombre Digo Al equipo Todo el equipo De Optica Admira Volvía A la de Viaja Guardia Vea Y gracias por consentir A nuestros invitados Y por acompañarnos Siempre nosotros Su respectivo Kiko Y a la guapa Anelita Cali Claro que sí Muchas gracias Optica Admira Y bueno señores Llegó el momento De presentar a nuestro Súper invitado Adel Galán Adel Galán Pero como ustedes saben No nos esforzamos demasiado Y simplemente acudimos A la internet A Wikipedia Que es nuestro productor De invitados Porque Wikipedia Nunca se ha equivocado Ni se equivocará jamás Así que vamos a ver Qué dice Acerca de nuestro invitado Alejandro Otero Lares Nacido un 2 de enero Por la mañanita Es un actor Y modelo venezolano Ganador de Mister Venezuela En 1999 Siendo el representante Del país En el certamen Mister Mundo 2000 En Escocia Donde llegó a estar En el top 10 De los semifinalistas Su carrera como actor En Bótica Anastasia Ser bonita no basta El desprecio Te tengo en salsa Mi prima Ciela Debe ser seria Mi prima Ciela La trepadora Libres como en viento Tres milagros Basurto La ronca de oro Saludurgencia Venganza Tosterona La reina del flor Y la ley del corazón Así que sin más preámbulos Recibamos Con un fuerte aplauso A Mister Alejandro Otero Ay la canción Otra vez Nos esperamos Nos esperamos Por hacerle la canción Alejo Vamos otra vez Listo Otra vez Perdón Uy pero espere Ahora espechemos A que Pacho Baje bocado Pachito ¿Ya está listo Para cantar? Señor ya la tengo Listo Con ustedes Mister Alejandro Otero Esta noche En pasos tres Un invitado De primer nivel De sus proyectos De todo y nada Nos divertiremos Hasta ir a la cama A la cama Pero a ver ¿Y a la cama con él? Alejandro no No Alejandro No Alejandro Epa Epa Alejo ¡Bienvenido Alejandro! ¡Ah! ¡Qué bien! Alejandro Quiero darte En nombre de mis compañeros La bienvenida Está siendo mucho frío Pero vamos a entrar En calabito Qué alegría Por acá mi hermano De verdad Que hacía rato Queríamos tener Esta charla contigo Porque eres de la casa Te queremos Te admiramos Estamos enamorados de ti Eres muy lindo Muy lindo Alejo Alejo Bienvenido No estoy enamorado De ninguno de los tres Pero sí los admiro mucho No Ay He hecho enamorado de él Ahorita les contamos Sí señor Muy bien Qué mal Alejandro Vamos a empezar Una pregunta Y es la siguiente ¿Qué ha pasado Con Alejandro Otero Desde que empezó Todo este miércolero De la pandemia Del aislamiento ¿Cómo te ha tocado Desde que aquel Murcia ¿Cómo te ha tocado? ¿Cómo te ha tocado? Tiraron todo Y nos mandaron Para la casita Y se nos acabó todo Qué coraje Yo creo que no es lo fastidioso Y lo difícil que ha sido esto Sino lo largo Realmente El tema de estar Encerrados en casa Cuidándonos Para cuidar a los otros Este Me parece muy bien Pero llega un punto En que ya Uno acostumbrado El traje de la televisión Que es bastante exigente Que básicamente De lunes a sábado Uno no tiene vida Y de repente Estar seis meses Metido trepándose Por las paredes No es fácil Es verdad Ok O sea que Aparte de Tener tu parecido Con este señor Clark Que también le jala A lo del Spiderman Es que Como tocó reinventarse Entonces tocó Desarrollar Nuevos superpoderes Superpoderes El superpoder De la espera Pero el ejercicio Continúa Y así sea Levantando Pues baldes con agua Eh Sí Sí De hecho Este Galones de agua Ejercicio Con ligas Saltar lazo Acá Este Push-ups Todo eso Todo lo que se pueda En casa Eh Ya después Cuando Cuando flexibilizaron Un poquito Los horarios Pues bicicletica En las mañanas Y ahora Pues en lo que El clima Lo permita Porque por ejemplo Un día como hoy No se pudo hacer Nada afuera Pero Pero bicicleta Y combinado entonces Con lo que se pueda Cargo los bonsai Me monto Me monto las sillas Muebles Limpiar polvos Algo de cardio Lavando losa También No Sí Yo creo que es el mayor cardio Que he hecho durante todos estos días Puro brazo Yo usaba una olla y un plato Para hacer el almuerzo Y lava 60 sarténes Y no hay tantos Que no sé de dónde aparecen Pero Este es de los nuestros Este es de los nuestros Sí Tal cual Es un misterio que nadie Ha podido develar La multiplicación de la losa En la casa Como las medias En las secadoras En las secadoras Yo sé que se alimenta De las medias Porque siempre hay una que falta Hay una que desaparece Es verdad Pasó eso en estos días Me estoy empezando a quedar A descompletar Los pares de medias ¿Los pares de medias? A ver, ahí fue A ver, ya Y nadie ha fijado en eso El único día Que no está bien vestido Es el día internacional Del síndrome de Down Que tiene una media de uno Y una media de otra Es verdad Es verdad Claro Estos niños maravillosos Que tienen este síndrome Claro Que además Para los que no saben Es como una forma De hacerles un homenaje A ellos Pues porque están saliendo Adelante De una forma distinta O sea Son seres humanos Maravillosos Eso sí es verdad Así es Todo lo que podamos averiguar Lo averigüe A Julián le ha tocado Hacer F5 F5 Sí 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 Bueno querido Alejo Como Julián adelantó Un poquito Nosotros nos pusimos A esculcar en las redes En el universo digital A hacer arqueología Y encontramos varias cosillas suyas Así que le vamos a mostrar Buenas imágenes Y usted nos cuenta un poquito Encontramos de todo Así que vamos a arrancar Por aquí Participante número 20 Alejandro Otero Pue pucha Si tenía el cuerpo yo hace años Yo también Ahora está el doble de ancho Y de alto Ahora está súper Keegan Ya está súper grandote Y uno todo acabado No asimilaba absolutamente nada Yo podía comerme 27 caballos Y 40 vacas Y ahí no sé para dónde Se me iba la comida No sabía que era tan feliz Hasta hoy en día Porque después de los 30 Eso no volvió a ser igual Y ahora después de los 40 Mejor no les cuento Porque me da como un nube En las gargantas Me deprimo ¿Cómo fue esa experiencia? Yo comía una pizza Toda la noche Y estaba marcadísimo Tenía el abdomen Súper cortado Vascularizado Mejor dicho Tenía una vida No, entonces ¿Cómo era el cuerpo De unos otros? Si no Si él se cuida ¿Cómo era? Bueno, yo Poseo problemas Pero bueno Sí, se nota ¿Cómo fue esa experiencia De Mr. Venezuela? La verdad Este Eso Antes de eso Lo que Lo que tenía Era una expectativa Gigantesca Afortunadamente Mi familia fue Quien me Quien me Aupó Quienes me apoyaron Yo tenía mis dudas Al principio Pero al final Este Sí Sí fue bueno Hacerles caso Eso sí Sí valió la pena Sí me abrió Un mundo De posibilidades Que ni siquiera Había considerado Yo como Como profesión En mi vida Como Como una nueva carrera Como un montón Como un montón de cosas Como abrir la puerta Al mundo Además No había salido De Venezuela Hasta los 25 años Y de repente Empecé a recorrer Medio mundo Representando al país Y pues Entre compitiendo Y tratando De cumplir Con todas las Actividades Que Haber ganado Al Minister Venezuela Entonces Me confería Combinado Con Mi carrera Que justamente Estaba culminándola Como Como Ontólogo En la Universidad Central de Venezuela Cosa que fue Bastante complicada La verdad Para finalmente Después de todo eso Intentar recuperar Un poco Lo que era La normalidad Y el anonimato De mi vida Irme nuevamente De Venezuela Durante año y medio A vivir a Milano Para que la gente Se olvidara de mí Cosa que Nunca pasó Bueno Pero genial No pero mire Usted mismo se hizo El diseño de sonrisas Y Un cambio de vida Que hoy en día Considero bastante favorable No pues claro Si no No estaríamos aquí Estaríamos diciendo Una cita con el doctor Otero Para Para una Para un tratamiento De conducto No Sintenol Y Quién sabe Haciendo restauradora O qué sé yo Una nueva coca doctor Que tengo Tengo una muela coca Eso nunca ha faltado Así como a los actores Cada vez que tú dices Que eres actor Te dicen Ah sí Llora para ver En el caso de los otros No pues Ay Justamente tengo acá Mira No Tengo esta cubuela Incómodo a veces Pues claro Claro Bueno Encontramos más cosillas Así que vamos Vamos a irnos Eso está en desorden Cronológico Así que Segundo strike Segundo Segundo strike Su decisión ¿Qué frase? ¿Qué frase? Y no Y vea con quién está Con Edgar ¿Sí o no? Con Edgar Sí mismo Tremendo actor Con otro actor Para no ejemplar Este Un man de verdad Con una trayectoria Increíble Y Y con una humildad De verdad Que Eso fue justamente Cuando hicimos Esa Esa telenovela Él ya había hecho La supremacía Borrón Y miren Un gran compañero Un tipo súper Genial Un tipo súper humilde Cada vez que teníamos Escenas Era una recocha Pasar letra Pasábamos letra Teníamos que montar De repente Una coreografía De pelea Porque en esa En esa telenovela Justamente Los dos Practicábamos Artes marciales Y competíamos Por el amor De la misma mujer Gane yo Están trompadas Por la vida Pero vea Esa si no me la sabía Y vea Y vea Y vea La gran estrella Yo lo necesito Para mi Ese es un emprendimiento Que tiene Pasos 3 En casa Que es Suministro de material Para Rilde Invitados Entonces Por interno Te damos La cuenta Por Exacto Por Paypal Por Paypal Ahorita te damos El número de cuenta O el Dale Venga Pero que bacano Que bacano Me pareció Eh Pues saber Que hayas compartido Con este señor Que hoy en día Es una estrella Latina En Hollywood Porque Tiene unas películas Yo me la he pillado Un par de películas Últimamente Jaladísimas Muy bueno Fanat Y que bueno Eso para la gente También es chévere Saberlo Muy bien Muy bien Alejito Pero antes de cambiar Esa telenovela ¿Hace cuántos años fue? Por Dios y la Virgen Este Eso fue más o menos 2004 Creo yo No estoy muy seguro Pero por ahí 2003, 2004, 2005 Se llamaba Ser Bonita No Bastos Claro Claro Porque es que Venezuela Tuvo una O sea Tiene un auge de producciones ¿No? A principios del O sea En la década del 2000 Tiene una Pues una cuestión brutal O sea Exportaban Telenovelas A diestra Y siniestra Claro Y tal Y es Hubo una época De mi vida En que yo Por nueve años Tuve Mis vacaciones Más largas Duraron dos meses Yo terminaba un proyecto Y empezaba otro Inmediatamente ¿Cuántos apartamentos? ¿Cuántos apartamentos? Yo era feliz Y lo sabía Porque yo sí lo sabía ¿Y ahorró plática? ¿Mi chinita ahorró plática? ¿Alegito en todo eso? Sí Pero Se me fue todo Es que aquí sí salió Un proyecto Todo el año Pero Como que así Como que Regalito Pero gracias a Dios No he parado Todos los años Me ha salido un proyecto Solo que Viene una cosa Que se llama COVID-19 Y está acabando Cominados Me suena Claro A todos Sí señor Me suena Me suena No me suena A ahorros Es que yo creo que Alguna vez en la vida Hice eso A ahorrar Alguna vez supimos Que éramos ahorros Que era ahorrar Yo gracias a ese enemigo Ya tengo orden de captura Hasta en la parroquia Dios mío bendita Pero bueno En la parroquia Bueno señores Vamos a ver Qué más encontramos Por aquí Mostremos uno de Colombia Qué caray La idea es que nadie se entere De que Vicente está bien Excepto por Sofía Y por Matilde Por supuesto Sí claro que sí No hay ningún problema No le voy a contar a nadie Ahora mismo deberías Irte al mundial de champeta Ay sí Eso sí Pero si Noriega no te ve allá Sospecharía que algo Está sucediendo de inmediato Vicente está escoltado Y bien atendido Por ahora lo más importante Es que atropemos a Harvey Noriega No esa frase me da risa Porque uno lo escucha venezolano Y dice Esa novela de dónde es El mundial de champeta Ah ya Obvio ¿Qué era eso Alejito? Basurto Más en Cartagena Esa fue Mi segunda producción Aquí en Colombia La primera fue Tres milagros Que tuve una participación especial De seis capítulos Y después me dan la oportunidad Entonces ya de trabajar En una serie Este ya Participación completa Estuvimos siete meses Grabando entre Bogotá Y Cartagena Y pues nada Un proyecto Que fue como Como la puerta de entrada Ya este Realmente De mi carrera actoral Acá en Colombia Tengo muchas amistades De ese proyecto Tatiana Rentería Carmen Villalobos Miguel de Miguel Todos en realidad Hicimos un match Muy bacano La serie era de acción Entonces pues Tocó divertirnos bastante Durante Durante las grabaciones Me tocó hacer un curso De buceo previo Este A las grabaciones También tuvimos que hacer Algunas Algunas varias Prácticas De combate escénico Etcétera ¿Estaba masoquismo? Muy morida La verdad Estuvo muy sabroso Tan nuevo Oiga Que bacano a propósito Con lo que está diciendo Alejo Y es cuando 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 el personaje Pues que Que le llega a uno Tiene un quehacer Que uno En la vida real No tiene Por ejemplo En este caso El buceo Que dice No es que el personaje Monta caballo Justamente Se preocupa Por prepararte Para todo eso Y Tienen presupuesto Que nota Es que el man Echa plomo Como loco Para polígono Que nota El man nota caballo Para que no Es de equitación Que nota Exacto Como debería ser Es patacaísta Eso que ya va Trabajando del campo Claro Exacto Que nota Que el man es gigolobo Para la Ahí no Ahí no Ahí no Pero bueno Bacano Alejito 2000 ¿Qué sería eso Entonces? ¿Ya dijiste? Basurto 2011 A finales Y salió al aire 2012 Si mal no recuerdo Y si es tu segunda Producción En Colombia ¿Quiere decir Que acá Llegaste a nuestro país Por ahí En el 2010 2011? Llegué en el 2011 Si Llegué en el 2011 Inmediatamente Hice Tres milagros Tres milagros Eso fue Como en abril Del 2011 Abril mayo Del 2011 Y Siete meses Después Empezamos a grabar Basurto Por ahí a finales De 2011 Alejo Y Pero entonces Usted hace el casting Allá O como Como es la traída De Tres milagros Por acá Como fue La venida No, no Yo Ya estaba aquí En Colombia Vine Firme con Con quien fue Mi primer representante Que fue Gabriel Blanco Representaciones Artísticas Llegué Y básicamente Llegué al apartamento Desde él Derechito al apartamento De él Y el lunes Me dieron respuesta De que había quedado Que les había gustado Mucho el casting Era una participación De un solo capítulo Y les gustó Lo que hice Y terminaron Escribiendo un poquito más Y dejándolo en seis capítulos Pero chévere Pero entonces Tú tomas La decisión De 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 A A mostrar Tu trabajo A Abrir puertas A tales Más no Porque te Trae Te haya traído La producción Como tal No, no, no Yo este Vine justamente Empezando De cero Empezando por Abrir puertas Lo único que adelanté En Venezuela Fue conseguir el Manager Que si fue A través De Facebook Que lo contacté Le escribí le dije que afortunadamente tenía una amiga actriz en común que trabajó en una de mis últimas producciones en Venezuela y ella me hace a mí el puente con Gabriel Blanco yo lo contacto él me dice, bueno, mándame tu reel para ver, yo estudio a ver qué me parece con mi grupo de la compañía porque él no toma las decisiones solo pues ellas hicieron el consenso con él y decidieron que sí mandé la documentación ellos me mandan entonces el contrato para yo entonces poder hacer el tema de los papeles y la legalidad, me vengo para Colombia y tal cual así llegué un lunes, castió un jueves y el lunes ya estaba trabajando muy genial qué bueno y con algún conocido acá en Bogotá o te viniste pues así a la guerra a la de Dios a la de Dios qué bueno con los ahorritos los ahorros de verdad y váyase para Colombia una mano adelante y la otra atrás básicamente qué bueno pero vea ahí está el hombre con camellito y con la salida adelante y aquí lo tenemos todavía entre nosotros qué más tenemos querido Aníbal Baeza por aquí encontramos también esta producción clásico vamos a morir no que no son por qué ahí fue madre ahí le dieron chumbimba y Julián qué apreciación tiene Julián acerca de esa muerte no no vea esa rabón qué bravo qué bravo por esa muerte hay muchas maneras de morir hay muchos actores que mueren diferentes hay actores que no hay actores mil maneras de morir a cargo de Julián hay hay actores que sabemos morir también que solo nos llaman para morir sin maneras así pero no se murió solamente lo durmieron qué producción es qué producción es estaba solamente envenenado y lograron conseguir el antídoto la mujer de Judas eso sí fue año 2001 que empezamos a grabar mi primera telenovela un parto la verdad este por mí eso sí lo reconozco con mucha humildad estaba empezando en el mundo de la actuación y afortunadamente tuve grandes compañeros un director increíble y una pareja escénica que básicamente era también mi directora tras cámaras me ayudó muchísimo me enseñó muchísimo me ayudó a sobrevivir a un proyecto para el que realmente no estaba preparado me lanzaron al ruedo confiando en que pues en que había cierta madera de actor en mí pero pero había mucho que pulir la verdad y fue un reto empezar a trabajar a pulir y a prepararme ya grabando en un proyecto pero gracias a Dios el personaje tuvo una gran aceptación en la comedia la comedia siempre es agradecida dentro de la línea de mi personaje porque pues obviamente la telenovela era de suspenso no era de comedia pero la parte juvenil si manejaba un poco esos tips y la pareja que que hacía en Cordelia el personaje de la que era mi pareja escénica Estefanía López una niña que si ella nació haciendo comerciales y a los 5 años ya pertenecía o antes al ballet de Marjorie Flores trabajaba en el Club de los Tigritos es una una persona increíblemente talentosa y generosa de verdad que que le debo muchísimo 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 y siempre recuerdo con una sonrisa gigantesca todo lo que fue el proceso de la grabación de La Mujer de Jugas además que estas novelas cantaban aproximadamente de 500 capítulos y uno pasaba casi un año grabándolas que dicha aquella esa época hay una madre tiempos aquellos que 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 duraban las producciones muchos apartamentos muchos apartamentos en esa época cuando 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 oiga yo quiero contarles que mi primer proyecto un apartamento en tres proyectos los juiciosos los juiciosos como Pacho los juiciosos nosotros que ya empezamos a hacer proyectos completos debiendo esta vida y la otra pues no alcanzaba uno sino a cubrir lo que ya debía para pagar las deudas ahorita vendrá así todo lo que empiezan a facturar para pagar todas mis vidas cuando me gano el baloto ya debo tres balotos bueno quiero contarles que mi primer proyecto completo fue para Venezuela con un elenco mixto rodado acá en Bogotá con un elenco mixto entre actores colombianos y venezolanos se llamaba Salvador de Mujeres yo no sé si Alejo conoció supo algo de ese proyecto era para Veneno con Carlos Guillermo Jaidón Jaidón este gran actor Franklin Birgüest si estaba yo no sé si el institución en Venezuela ese era ese era increíble y muy recordado un actorazo ese era mi ese era mi patroncito y fue hicimos una gran amistad y fue mi primer proyecto completo y fue para para Benevisión que me parecía muy bacana para Telefutura si no estoy mal también para Estados Unidos para la distribución de Estados Unidos con también estaba el esposo yo no sé si es de Gaby Espino o quien este otro man es que se me olvidó el tal era como el como el pana de Jaidón bueno había mucha gente ahí no podía faltar la gran actriz Rodríguez también obviamente ahí estuvo y mamacita ella Rodríguez ella sabe que le iba así venga Julián o sea que en ese proyecto su personaje murió de viejo no fue mi primer proyecto y no me mataron como me vieron ahí eso vea es que no en todos es muertos tampoco me la vengan aquí a montar que si por ahí 95% pero el otro 5% también pero exacto el otro 5% si lo ha parado parado bueno y antes de irnos a saludar a toda esta gente que está escribiendo en el chat vámonos con otro proyecto de la madre patria sigo todos y tú interpretas eso como que tú tienes que salir ya para cantar rana y tú que harías venga que harías ya porque no tratas de calmarte y piensas con la cabeza en serio por favor perdóname perdóname por por haber abusado de ti él no me hubiera dicho que no tampoco te lo he dicho que no que buena frase yo no quise abusar de ti no que abuse de mí todo lo que yo quiera muy claro en estos momentos de pandemia sí la trepadora ese fue mi penúltimo proyecto en Venezuela además sorpresivo este en realidad me estaba esperando para lo que lo que podría haber sido mi proyecto mi primer proyecto aquí en Colombia pero no tomaba la decisión no tomaba la decisión había venido a castear había venido exclusivamente a castear acá para un proyecto y supuestamente estaba opcionado para el protagonista pero eso como que no terminaba de cuajar y empiezan a ofrecerme entonces este este personaje en la trepadora que era una novela que ya estaba al aire que no le estaba yendo nada bien y pues empiezo a rechazar el personaje porque estaba esperando la decisión de Colombia pero pasaron dos meses y todavía no daban respuesta acá y ahí ya me estaban presionando así como que ok necesitamos que decidas ya este finalmente digo bueno ok hagámosle me fui por no seguro después me salió el jacán y tuve que decir que no miren ahora lo que me ha costado pero pero en fin este fue fue muy satisfactorio porque a un proyecto al que no le estaba yendo en rating nada bien que ya tenía un elenco de grandes figuras pero pero este la imagen que 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 representaba el antagonista no estaba funcionando lo sacan y entro yo entonces en reemplazo este hacer la figura antagónica y de repente pasó algo muy curioso que fue que la gente empezó a a enamorarse del personaje empezó a gustarle la química entre la protagonista y el antagonista empezaron a escribir y escribir y escribir y escribir y básicamente en el antepenúltimo capítulo me iba a casar con la protagonista y todo el mundo estaba feliz pero finalmente no ha pasado en latinoamérica que al final el antagonista sea quien quede con la protagonista la protagonista es de un solo hombre y siempre va a ser del protagonista y fue muy muy hasta chistoso de alguna manera porque se supone que yo tenía una participación de aproximadamente dos meses y de repente iban cinco meses y seis y la novela empieza a repuntar y empezamos a ganar en rating y empiezan a alargar y empiezan a seguir dándole pero toda la cuerda a mi personaje y al final todo el mundo quería que la pareja final fuéramos nosotros dos y un día me llama el director de dramáticos de Radio Caracas Televisión el productor ejecutivo del proyecto y el escritor y yo así como y yo ¿qué hice? ¿en qué río me? ¿en qué río me? ¿en qué río me veo? y de repente pues subo a la reunión y me dicen Alejo necesitamos hablar contigo porque pues queríamos decirte esto personalmente estamos muy agradecidos contigo has sido increíblemente atinado haberte escogido para participar en el proyecto y haberte entonces dado toda la confianza que necesitaba ese personal para que lo desarrollaras tú tanto así que en los focus group es increíble la aceptación que tiene el personaje y tenemos un problema porque la gente quiere que tú quedes con la protagonista y tú sabes perfectamente que por un tema de contrato eso no puede ser entonces lamentablemente la única opción la única salida que se nos ocurre es matar al personaje pero no no vayas a creer que es algo que de repente no en serio estamos increíblemente agradecidos pero es que es lo único que justificaría que ella no termine contigo y en efecto en el último capítulo estamos planeando la boda en el penúltimo capítulo me matan y en el último hay una transición de tiempo y ella queda con el protagonista cinco años después la reunión no fue Alejo ¿usted por qué es tan bonito? ¿por qué? daño la historia estuvimos hablando con Julián Beltrán en Colombia y nos dio esta idea ¿qué tal si el personaje muere? no, pero qué bacano qué bacano precisamente el personaje el que ya sabe la verdad que pues a nivel profesional fue algo bastante satisfactorio ¿no? y haber visto que que una novela repunta porque allá en Venezuela sí lo que lo que teníamos que diferencia mucho del modo de trabajo de acá es que tú empiezas a grabar y dos meses después ya la producción está al aire y mientras tú vas grabando vas viendo qué es lo que lo que está saliendo cosa que a veces puede ser una ventaja porque ahí te puedes dar cuenta entonces de lo que te gusta de lo que no te gusta puedes cambiar cosas sobre la marcha y no como como acá que ya cuando tú ves el producto finalmente al aire ya eso está grabado editado musicalizado y archivado por un rato es verdad claro bueno bien bueno Julián ¿qué? caliente porque vamos a darnos una rondita ¿a qué? ¿a rondita? claro no me hagas esa así que vámonos con los saludos de la gente a la orden los saludos los ven de Pacho Lotero comprenle pues muchachos para Alejandro Otero ¡uy! ¡uy! ¡ay! maestro ahora sí muy bien ahora sí después de este atino que le ha pegado nuestro amigo Julián vamos entonces con los saludos donde veníamos Johanna Intriago dice Intriago que invitado tan guapo saludos desde Ecuador ahí está Isabel Rivera buenas noches para sus tres Dios los bendiga siempre como siempre excelente programa ¡uy! Alejo es la muestra no sería así ¿sabes qué? Alejo es la muestra de lo que crea Dios cuando está bien contento dice Isabel Rivera desde Cali Raquel Fraile dice sí a Juli se le corta un poco el audio ¡oh my god! pero bueno ya lo recupero ya lo recupero ahí no es así en la vida real no es el audio ¿ah sí? en la vida real no, no, no ¿saben qué era? que es que hay veces el vecino también ya veamos hecho un trato que hasta ahora no se metiera él y le cuelga pero bueno continuemos Amanda Baez por supuesto Melani dice Melani estaba saludando el invitado es muy guapo pero mi Juli sigue siendo el más bello ¡vea! Corazón estrella ¡vea! sí eso Corazón estrella sí María Cárdenas mira Pacho si supieran que ahorita me toca pasarle la liguita por escribir la liga dice María Cárdenas los veredes los veredes de la computadora mi celular ya no tiene carga mi celular tiene carga bueno listo ahí estaba salúdame Alejandro Yeislis Yezmin Gutiérrez Yeislis Yezmin hola así él es un hombre seco y de una vez ya así es Lumi Sarmiento saludos cordiales terrícolas así exacto tarde pero llegué a la sintonía Lubin ahí estaba muy bien Virginia Leiva qué lindo tu papel en la reina del flow Alejandro buenas noches para sus tres Juli Bello ahí estaba muy bien dice Erika Leiva buenas noches chicos digo que presente Andrea Contreras excelente novela super todos tus proyectos Alejandro aplausos ahí no dice Alejandro dice Ale dice Ale tiene razón ya empezó a meterle que no son morcilla entonces Anthony Moncara buenas noches saludos desde Ecuador ahí estaba la gente de Ecuador y Erika Leiva que si es la de México porque ayer me confundieron que Erika Leiva es que de Bogotá no es mexicana ahí está conectada Erika con nosotros es que es Erika Reyes y Erika Leiva Erika Reyes dice se pelean pero no están más que Pacho ay gran madre uy ahora me lo echaron fue a mí se va a armar se va a armar muy bien muchachos Ivana Arroyo salborotó este chat salborotó uy Dios mío qué es eso uy mejor dicho melones 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 uy vea salborotó Virginia dice que tenga otra mi amor tenga otra y otra y otra vengo voy con mi pedazo de sección para que nos debilitamos Merced divirtamos Alejito sabes perfectamente que es una red especial llamada que nos hace reír y que nos hace entretener vale vaya se me está quemando una cosa y quisimos poner alguno tuyo pero todos musicalizados cosa tan impresionante entonces YouTube no nos dejó entonces así que hemos escogido uno de compatriotas tuyos paisanos amigos hermanos nuestros venezolanos así que damas y caballeros aquí está el TikTok de Pasos 3 aquí están los TikTok esta noche en Pasos 3 los TikToks ya llegaron los TikToks a Pasos 3 el TikTok muy bien muy bien señoras y señores y señores y señores si eso lo aprendí en TikTok pero se lo enseñaron mal y es así ay que pelota como otra vez muy bien vamos a caballeros Víctor festiva de nuestros hermanos venezolanos aquí está el TikTok número 5 vamos a decirnos las cosas ¿eh? claritas ¿eh? vamos a ser valientes vale 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 está bien tú primero ¿qué sientes por mí? ¿cómo? ¿qué sientes por mí? no tampoco vamos a pasarnos de valientes ahora tampoco qué bueno me pareció graciosísimo debes ser de algunos comediantes venezolanos obviamente seguimos avanzando señoras y señores aquí está el TikTok número 4 mamá ¿qué hay de comer? allá acá bueno mamá ¿qué hay de comer? allá acá otra vez otra vez bueno ¿qué hay de comer hoy? allá acá papi jodas ¿en serio? mamá ¿qué hay de comer hoy? pan coño por fin con allá acá así es de siempre la yaquita que para nuestros hermanos venezolanos es nuestro tamalito más o menos ¿no? ¿qué es? ya quisieron tamal ah no esto es muy envuelto es como una yaca es como una yaca es que en Cúcuta también nos venden ayaca pero cómo es sáquenme de la duda y saquemos de la duda todos nuestros digamos que una yaca es como un tamal pero 100 veces mejor uy vamos a ver ya tenemos ay papito ¿cómo? se los mando se nos toca bien así señores aquí está el TikTok número 3 la palabra veneco sabías que era utilizada entre colombianos para referirse entre ellos mismos de alguna persona que viniera de Venezuela a Colombia que se encargara de imitarnos completamente ok estás escuchando lo que significa no eso quiere decir Rolly dos a tu vaina porque después se ha rechon cuando uno es grosera digo Rolly si vienes una mala palabra por favor discúlpenla ¿tienes malas palabras? no mentiras no ¿quiénes eran más groseros? porque los venezolanos también son groseros ¿cierto? pero miramos pero miramos pero miramos pero miramos ah bueno si la NASA fuese venezolana Houston tenemos un beta háblame care con Flay ¿qué pasó? ah no tengo como 3 horas tratando de llegar a la luna ¿cómo llego a esa mierda? marico déjalo pegado ya es quinta vez que te digo cómo llegar a esa vaina dime ahí mano que estoy parado en medio de la nada y ya pasaron dos motos y ando medio cagao bueno mamá huevo tú vas a llegar a Marte al planeta chavista ahí a dos cuadras vas a ver dos marcianos al ver esos dos marcianos le das a la derecha y de ahí le das derecho como por 3 horas le vas a dar hasta que veas un agujero negro ajá y después bueno mano al llegar ahí te devuelves porque ahí no es vamos a ver con el 1 no creo que el día nadie iría a ese planeta a Marte al planeta rojo con el tema de no, 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 no no obviamente no sí y creo que hoy en día los venezolanos nos perdemos más que antes porque como no queremos nada con la izquierda nunca vamos a ir qué bueno sigue el derecho coges a la derecha a la derecha a la derecha todo el tiempo a la derecha y no importa sabemos que no vamos a llegar pero no importa qué buena línea para la izquierda pierdes y te pierdes listo vamos con el número 1 y sacamos nuestra conclusión ve, ¿sabes cómo es la verga? que en el maldito apartamento mío tengo 26 bombillos y los voy a tener prendidos las malditas 24 horas del día hasta el maldito arbolito lo voy a sacar voy a prender todos los malditos artefactos eléctricos todos los televisores la plancha del pelo el secador las computadoras tú a verga hasta la licuadora ahora la voy a dejar sola para la verga dando vueltas le voy a poner 200 minutos al maldito microondas y voy a poner la maldita lavadora a lavar sin agua en la verga esa si sea posible me tienen arrecha con la maldición de la luz tenemos que explotar el maldito guris entre todos prender tu averga para que se termine de acabar la maldición esta y quedemos en tiniebla malditos chavitos de la verga mamen sus huevos y se lo aprendió todo el mal, ¿no? esto fue en una época en que el gobierno le echa la culpa de la falla con la electricidad en todo el país a unas iguanas que se comieron supuestamente los cables cosa que solo pasa en Venezuela un tipo de iguanas muy particular ellas eran no sé cuál será la palabra cablíos anchichavistas de derecha y lo peor de todo es que la medida entonces era bueno dejen de usar entonces tanta luz no utilicen los secadores no utilicen los secadores no utilicen o sea como que ah ok listo ya el remedio entonces es la el racionamiento del uso esas políticas chavistas que siempre eran no sé de la dimensión desconocida pero fueron unas iguanas porque primero habían dicho que era un hacker ¿no? que había hackeado la central del 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 eso ni fue un hackeo ni fueron unas iguanas eso fue simplemente falta de mantenimiento a toda la industria dicen ya hicieron el mantenimiento una iguana una iguana muerde un cable y se electrocuta por el amor de Dios claro no pero bueno que cosa tan impresionante eso va a cambiar y que tal vamos a continuar nosotros acá con la ley el sabor claro que sí hay un par de proyectos que toca mostrar obviamente así que vamos a arrancar por aquí si no mis amigos la policía dice que el proceso es lento pero que eso es normal ¿tú crees que lo que te pasó es punchy? yo sé el médico va a ser el que decida cuando te da de acta pero ella es libre mira yo te voy a ser sincera yo nunca he tenido novio yo no sé lo que es tener un novio vamos al cine ¿en serio? en serio creo que este es nuestro momento hasta que le va a hacer la vuelta yo conozco yo conozco un man Alejo yo conozco un man que le dio una pelaza vieja se me chispoteó ahí la quería matar sí yo vi yo vi no me río en Dolu yo le digo yo le dije que lo voy a en vivo oiga Alejo qué buen proyecto hombre haberlo conocido ahí qué bueno igualmente igualmente además que no solo a ti Pacho sino a tantos compañeros increíblemente queridos que si hubo una cosa que sí hicimos en ese proyecto fue meterle la ficha y el corazón pero completo loco era increíble como realmente lo que se vio en pantalla fue una sorpresa incluso hasta para nosotros mismos el éxito del proyecto el hecho de que fuera el primer premio Emmy para Colombia en nominación de telenovela internacional y etcétera etcétera y me pasó algo parecido a lo que me pasó en La Trepadora mi personaje era de participación especial yo entraba simplemente durante 11 capítulos y me abría me iba de la vida de Jamie Montoya porque pues ella iba a estrellarse sola y yo no quería estar ahí para presenciar eso además de que ya el man estaba súper tragado de ella no era correspondido y simplemente pues se alejaba y durante esos 11 primeros capítulos el trabajo que se vio la química que hubo entre el personaje de Carolina Ramírez y el mío y todo lo que pasaba fue tan bonito que terminan entonces dándole un giro a la historia reescribiendo nuevamente el ingreso el reingreso de Jack del Castillo en la serie y básicamente yo termino siendo el antagonista de la historia porque entonces ya al final era una historia que se dividía entre Juan Cho Jack y Jamie el triángulo se volvió nuestro y mucha gente quería que Jack terminara con Jamie que en Juan Cho se quedara con Cata claro y tú supiste que esta tal Jamie pero otra vez eso no pasó ahí sí fue mucho historia porque en aquella en la trepadora hay un antagonista aquí aparecían los créditos en Oikon cuando ya estaban los capítulos finales a la etapa cumbre de la novela fuera del aire Alejo pero en serio dinos si quedas ya con Jamie y mi respuesta era eso cuando han visto ustedes que un personaje que aparece en Oikon termina con la protagonista no lo pasa y esta tal Jamie hacía muchísimos años fue heroína se hacía llamar es que Policarpa es a la barrieta es que una tal cola le gustaba la cola es que era un papá que era mariachi es la misma es la misma tiene su historia esa vieja tiene su historia recorrida 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 felicitaciones para los hijos que también en el alrededor de ese gran premio a mi juicio una de las mejores actrices que tiene Colombia y adorada además así es muy buena actriz tú nos puedes ayudar para que la podamos traer aquí a Pasos 3 en casa que es que no tenemos quien la trae y Pacho ah no Pacho la quiere matar es verdad ella no le hable yo la veo y la huevo después se me dispara el fierro no decía ahorita que felicidades para ti por haber estado conmigo en esa obra felicitaciones no mentiras felicitaciones porque eres merecedor de ese premio también entonces el honor fue todo claro y esto es que Aníbal lo pisa uno con las imágenes pero vea esto fue ahí conocí yo al viejo alejo infeliz que bien la pasamos que obra para divertirnos para gozarnosla desde el primer momento hasta que terminaba y después y en los ensayos y en los viajes que parche armamos que grupo hicimos que clase compañero nos volvimos que texto tan rico para explotarlo como nos tuviera la gana mejor dicho qué cosa qué proyecto tan sabroso infelizmente solteras vea y quiénes estaban ahí había una mona como pierna pierna ¿quién era esa? por ejemplo que Jaramillo que después tuvo Dianita Mendoza mamacita es espectacular que por cierto felicitaciones porque acaba de ser mamá acaba de ser mamá y ahí estaba mamacita Garrido el Dianis Garrido y él y estaba a Julián y Edwin Garrido que compartía un personaje y su servidor acá oiga ¿no tiene nada que ver uno de los Garrido ahí? o sea ¿entre ellos no son nada ¿no? entre Liana y Garrido no 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 son ni primos lejanos no alternábamos con Edwin porque como se pueden dar cuenta ahí estoy supremamente Pipe Cortadas entonces alternábamos con ah ok esa moña no crean que era para el personaje mi amor no esa moña era ya ya no Julián después de que ya estaba todo listo entonces agarra proyecto y ok a parir a buscarle un clon a Julián hijo de madre claro a paridera trajeron a Edwin que tenemos la misma corporalidad igualitos igualitos no pero usted es más fornido Julián no se trate así Julián es más qué bonito qué bonito proyecto Alejo es un muy buen compañero se hizo una amistad muy chévere y lo que él dice fue un proyecto muy 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 divertido porque eso es de 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 entrada que empieza uno a tener esa libertad y poder mejor dicho como nos gusta como nos gusta nada más que la gente empezaba a reírse desde el principio de la obra y de ahí en adelante no paraban hasta el final era una cosa increíble verdad cómo sacábamos risas con eso y de quién era esa obra también de Juan Ricardo no de mí a Palacios es de mí a Palacios nosotros es que con esa es que esa realmente esa fue segunda temporada ¿de acuerdo? lo que pasa es que yo de la primera no supe mejor dicho sí Alejito entró para la segunda temporada con este nuevo elenco porque el primero acuérdense que que fue con Giorgio y con Natalia Humaña y Carito Betancourt y este fue otro combo que se volvió a armar cuando ya entró Alejito y entró Elianis y entró Angélica y se fue Angélica y volvió y entró Dianita y ahí ahí se le sacó como cuatro vueltas al país le dimos con esa obra ¿oyó? dos vueltas con el primer elenco y dos vueltas con el segundo ¡qué bueno! la cúcuta mejor dicho excelente muy bueno bueno Alejo llegó el momento de una sección que nos encanta en Pasos 3 en Casa que se llama Gánele a Pasos 3 que es una sección donde nuestros invitados se enfrentarán a cualquiera de los comediantes que haya hecho parte del elenco de La Reina del Flow que en este caso pues será Pachito Rueda este es un concurso de preguntas en donde cada uno de ustedes debe contestar cuatro preguntas vamos a hacer la primera para Alejo la segunda para Pacho y la tercera para Alejo así hasta que cada uno de ustedes conteste cuatro preguntas uy hijo de madre Alejo ahora sí hoy siendo nuestro capítulo 18 de esta nueva era Pachito Rueda está invicto por eso hemos decidido darle una ventaja a Alejo eligiendo temas que sabemos que son de su pleno conocimiento así que los temas que hemos elegido el día de hoy son sobre Venezuela sobre odontología una preguntica súper fácil sobre Mister Venezuela muy fácil ay eso me da pie para mi prueba que aliste véala ¿se la ha hecho? bueno por favor sí enganele a sus tres no hay preguntas de votero Pachito se va a enfrentar al gran Alejandro Otero va bien va bien Juli va mejorando no lo aliguiente de aquí a mañana hasta el peor no se iba bien por lo menos por lo menos ya me está rimando que ya después me tengo que aprender a cantar ya es otra cosa pero ya hasta hoy rimando por lo menos ya mañana seis décimas como le toque otro apellido vamos a ver qué hace aquí vino también un amigo mío que era nacido en Apulo también se le trovó espera que tengamos a Tugmanian a Tugmanian a ver cómo va a ser la rica bueno señores no nada más ya podemos ir con la primera pregunta para Alejandro Otero aquí cambiamos de personaje señoras y señores bienvenidos a gánele a pasos tres hoy con Alejandro Otero por el equipo Alejo y Pacho rueda por el equipo Pacho primera pregunta para nuestro invitado ¿cuántas estrellas tiene la bandera de Venezuela? A 6 B 7 C 8 8 la cambió Chávez antes tenía 7 ¿en serio? ahí está ¡correcto! cambió la bandera gracias a Dios no cambió el himno no puede ser no puede ser no puede ser ¡ay! le cambió el nombre al país éramos República de Venezuela y ahora somos República Bolivariana de Venezuela lo que costó una inversión millardaria al país en cambio de cédulas pasaportes documentos estampillas ¡cártelo! y perdón que perdón brillantes de la quinta república dentro de mi cultura general ¿por qué son las estrellas? ¿son qué? ¿los siete? ¿qué? las provincias que tiene el país se supone que son siete provincias pero Chávez después descubrió una más y dijo que era noche ¡qué madre! si hablaba con los pajaritos ¿por qué no? ¿por qué no iba a descubrir una provincia más este berriendo? porque eso era común el que hablaba es Maduro no cambió el gentilicio Maduro es el que habla con el pajarito que supuestamente es Chávez hablando a través de la gente pero no cambió el gentilicio ¿no? el gentilicio sigue siendo el gentilicio sigue siendo venezolano no repúblico bolivariano venezolano repúblico bolivariano venezolano sería muy largo republicanos bolivarianos bueno Chávez del 8 lo dicen acá ¿por qué? el Chávez del 8 era tu mesa él repartía el pan en pedacito bueno démosle segunda pregunta para Pacho la pregunta no primera pregunta para Pacho la pregunta para Pacho es ¿en qué océano tiene costas Venezuela? A Mediterráneo B Atlántico C Ártico D Poquito bueno se expresa así es facilísima B Atlántico ¿cuál? Atlántico 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 Pachito 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 eso es correcto Pacho 1811 1811 también lo cambió creo 1811 creo pues eso es incorrecto mucha y eso porque la cambió la cambió la cambió porque era 1811 dijo no ahora me voy por 1500 fue un chante que se ganó y la siguiente pregunta es ¿por qué para Pacho ¿por qué ese año? porque sería ese año la siguiente pregunta para Pacho la época de ¿por qué ese año? ¿verdad? la pregunta ¿cuál de estos equipos es de la ciudad de Caracas? A Universidad Católica B River Plate C Caracas FC o Fútbol esta gente es a confundirlo uno entre el River Plate y la Universidad Católica pero conmigo no conmigo no conmigo no porque yo me la sé me la sé me la sé la sé de Caracas F FC República ah no correcto ya Pachito nos va a explicar qué significa la FC si quieren se ponen los leones de Caracas para que sea más bolita la respuesta no no porque ya sería muy obvia no porque Caracas FC no no punto para Pacho en este momento la serie se pone dos puntos para Pacho si el Santa Fe es de Bogotá uy depende Alejo depende porque en Santa Fe de Antioquia el equipo de allá también se llama a mí no me venga no pero eso está vigilado Alejo esto está vigilado y está controlado por quiero que sepa Alejandro que este programa hay en especial este concurso por el dramático los mismos que controlan las elecciones en Venezuela son los mismos exactamente no pero pero esto fue hecho por el CNE de verdad en Venezuela es el mismo diseñador de campaña está vigilado por la Price Water 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 Cooper Cooper y la CNE sí 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 la pregunta para Alejo la pregunta para nuestro invitado es ¿cómo se llama ed o no en ontología a la extracción de piezas dentarias? a ortodoncia b exodoncia c periodoncia no eso sí me la sé así es que no soy un antólogo ¿cuál exodoncia? de extraer acortarlo el sistema acortarlo el sistema al correcto este este man sabe mucho igual a la serie Alejo dos puntos Pacho dos puntos siguiente pregunta para Pacho la pregunta para Pacho pero el equipo para sus tres es ¿cómo se llama a las piezas dentales posteriores a los premolares? a los canines no se la sabe no se la sabe apostemos lo que quieran que no se la sabe o sea cuando él se ríe se toma posteriores a los premolares papi si usted sabe prefijos y sufijos la tiene clara ¿cierto? entonces ay no pues posteriores anteriores está perdido está perdido bueno bueno está perdido claro porque no se si es la 42 o la 34 y se toca como si los dientes le fueran a dar la respuesta el problema no está en la pregunta sino que él no sabe que es posterior no sé si se acaba atrás esto no tiene límite de tiempo sí sí vamos a ponerle límite de tiempo los premolares los premolares serían las buenas ay ay que dice perdón perdón ¿qué pasó? no, no, ahí está ahí está no, no, no pues sería la no no, no lo sé no, como está diciendo la gente también de verdad me quieren hacer perder no, pues posteriores son los caninos responda ya se acabó el tiempo de verdad eso es incorrecto ¿cómo así que nosotros? ¿cómo así que nosotros? macho premolares macho anterior es para atrás pero posterior ¿posterior? ¿posterior? anterior ¿sí saben? anterior en la Atlántida es distinto anterior posterior ¿anterior? hijo de pucha claro lo que sea no, lares ay ay está perdido todavía y más de uno en el chat también no lo perdido yo me guié en el chat todos en la B no, no prohibido mirar el chat prohibido mirar el chat porque es que hay gente que le hace los dientes se cuentan al revés dice acá bueno bueno siguiente pregunta para Ale la pregunta para nuestro invitado es ¿en qué año se fundó el certamen Mister Venezuela? A 1986 B 1992 C 1996 C 1996 no hay tan seguro de sí mismo también eso es ¡correcto! no, no, no pensé que a perder está él hoy tenemos dos vamos en dos y yo le dejé una difícil a Pachos al final ahí no puede ser segunda pregunta para la siguiente pregunta para Pachos la pregunta es ¿quién es el actual Mister Venezuela? A Jorge Eduardo Núñez B Louferriño Louferriño es decir Louferriño C Robert Downey el otro es que ya no es puro no nosotros no ha perdido ha perdido pero correcto y dios mío señoras y señores este estado no porque ya sería 3-3 señor no es que pacho contestó incisivo no eso jamás eso no iba a pasar eso es mucho déjanos decir eso es mucho pero nadie se va con las manos pero por supuesto me dio la guerra me dio la guerra y con esa el premolar te diste cuenta que él es capaz de contestar cosas así de verdad quedamos empatados la gente está preguntando que quién ganó pero qué tal esa que me pusieron que posterior a los premolares no pacho nueve una buena idea para la próxima alejo pacho es capaz de ponerle el número de jugador a un jugador de fútbol valga la redundancia 12 al portero es la buena pero nueve 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 al arquero le pone a tapar con el 9 a un portero en su equipo en el mágico mundo de fútbol vamos a preguntarle con cuántos outs se poncha un jugador en béisbol pachito en serio no sabe hizo que se había desconectado super corporal super corporal no pues pero eso son tres strikes un auto que tres strikes nos da un auto ah bueno bueno a las 11 y 20 minutos vamos a decirle alejo que aquí nadie se va con las manos vacías y gracias a ópticas mira nuestro gran patrocinador le vamos a hacer entrega de unas gafas muy hermosas muy parecidas a estas o a aquí están todas aquí están todas vea puede ser una edición especial claro que sí es un regalo que le hace ese es el regalo de ópticas mira para visitar pero también ópticas mira soy fanático de las gafas de sol excelente pero también les va a hacer un regalo a sus seguidores porque si los que nos están viendo en este momento siguen la cuenta de ópticas mira en instagram que es ópticas guión bajo mira y hacen una publicación con ese hashtag que está ahí que es mis gafas ópticas mira a los que estén en bogotá porque sólo se puede en bogotá les van a regalar la consulta de optometría para que vayan y se hagan el examen a ver si tienen miopía o astigmatismo o visión de rayos x bueno uno no sabe gratis tal cual y si su mercenaria necesita ir pues va también entonces a nombre de alejo otero y de pasos tres en casa ese examen de optometría al gratín como nos gusta y si tiene algún problema posterior o anterior anterior al ojo ocular bien muy bien pachito muy bien pachito bien entonces ya sabes alejito que cuentas con unas gafitas que próximamente en estos días te haremos llegar hasta tu domicilio o ahí vamos cuadrando todavía pero ya sabes que tienes gafas para estrenar listo muchachos muchas gracias bueno gracias a ti por haber aceptado la invitación ahora bien por estar aquí vamos vamos a esta sección que se llama el aviso parroquial donde tú alejo nos vas a contar qué está pasando en este momento si estás emprendiendo si te reinventaste si hay algo que quedó por ahí que la gente todavía no ha visto mejor dicho qué pueden esperar de alejo en sus redes sociales que el hombre es personal training también alejito verdad sí pero eso de la reinvención me ha costado de verdad cada vez que consigo reinventarme con algo algo pase que definitivamente como que toca hacerle una pausa como hasta final de la situación pero en fin que no han visto de caracol televisión próximamente no sé cuándo la verdad lo que les había dicho de que a veces los proyectos quedan guardados un rato martín elías el gran martín elías no sé si se vaya a llamar así o si se va a llamar el hijo del cacique o como sea pero tengo un personaje ahí y este 19 de septiembre a la una de la tarde hora colombia teatro online con esta nueva modalidad de zoom este una comedia que se llama terapia sexual se van a divertir muchísimo pueden ingresar inmediatamente a mi instagram hay una historia y le dan su hipop y ahí van a conseguir entonces el link se van a terapia sexual y compran su boleta que cuesta solamente 5 dolaritos y ya tienen entonces su reserva para el 19 de septiembre y ahí nos vemos les prometo que se van a reír muchísimo terapia sexual 5 dolaritos en bolívares vienen siendo como unos 400 mil millones de bolívares hay que poner el teléfono así hay que poner el teléfono así para que la calculadora científica aparezca y se da la pantalla así durísimo oiga le hago una pregunta perdón si usted su familia o sea sus papás y eso están que en venezuela o están o dónde están sus por su familia en venezuela así pues allá esté aguantando es que no es tan fácil salir de venezuela simplemente así como que no me voy y me voy a vivir a otro país no el tema de la ley de la legalización a veces es complicado colombia ha sido muy generosa con nosotros los venezolanos ha abierto muchas posibilidades de legalización como el permiso especial de permanencia pero eso este cuando mi familia vino para acá en la única oportunidad que he tenido de traérmelos para que me visitaran y pasar en diciembre conmigo conocieran bogotá conocieran un poquito colombia y se enamoraran como yo de este país este no hubo esa esa racha porque esos permisos lo sacan en gaceta dependiendo entonces de ciertas fechas a las personas que entraron entre tal fecha y tal fecha por la vía legal con pasaporte sellado se les otorga y justamente mi familia se fue el 13 de enero de ese año y los permisos empezaron a ser válidos a partir del 20 de febrero más o menos si no se hubieran quedado estoy seguro mi hermana está loca por venirse pero todavía no hemos logrado ese tema de la legalización y pues ilegalmente si es un camello quedarse en cualquier parte del mundo claro bueno pero bueno saludo entonces pero ya ya saben entonces que hay que apoyar porque aquí cabe esa frase de aníbal de el aplauso virtual entonces apoyen apoyemos chicos cinco dolaritos cualquiera en cualquier parte del mundo ya saben que entran a la cuenta de alejandro a una historia deslizan al final es que entra a la cuenta de uno a la cuenta de alejandro a las historias y que ahí está en una historia que deslicen le den para arriba pues y eso los manda directamente al lino donde pueden adquirir su boleta en cinco dolaritos para apoyemos a estos compañeros y vean ese 19 de septiembre día de cumpleaños de mi hermosa Juliana Beltrán a la una de la tarde una de la tarde a la una de la tarde ahora colombia porque escogimos esa hora porque tenemos mucha gente desde españa que se conecta que quiere verla y pues obviamente por la diferencia de horarios no la podemos hacer tan tarde acá sabemos que pregúntenle a pachito la reina del flow tiene unos club de fans en españa que son la chimba la hostia son la hostia la hostia impresionante que están bien guay que están bien guay que bueno que son una chulada tío una chulada tío listo le guste te agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación la pasamos muy chévere contigo hermano eres un bacán sabes que te queremos muchísimo que eres de la casa perdón que aquí las puertas siempre van a estar abiertas para ti hermano y queremos ofrecerte este aplauso con la mejor energía para que todo vuelva a fluir y te vaya supremamente bien parcero muchas gracias agradecido con los tres Aníbal un placer sote conmigo si ya los conocía desde hace rato buenísimo de verdad la pasé genial 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 que cosa tan bien que bueno bueno alejito muchos con los lentes porfa con las gafitas bueno vamos a hacer todo lo posible porque sea bien pronto y ya sabes que están las puertas abiertas para ti hermano cuando quieras contarnos alguna cosa no es sino que grites y aquí estaremos siempre para ti para ti para ser igual cuando me necesiten por aquí muy a la orden y muchísimas gracias de verdad chao parcero chau papá alejito es un vacanzote de verdad muy querido no conozco a nadie que hable mal de lo mismo por el contrario solo flores y admiración bueno muchachos culminamos el programa entonces 118 si señores así que ya lo saben los que nos están viendo en este momento compartan este link porque queda el programa en el canal de pasos 3 para que la gente que no pudo verlo en vivo lo pueda ver mañana jueves o el viernes o el sábado o dentro de ocho días uno no sabe todos los fans de alejo entonces ya lo saben y los que no se han suscrito suscríbanse compartan el contenido y gracias por acompañarnos así es muy buenas noches a toda la gente que estuvo conectada con nosotros a todos esos fans que se conectaron con nosotros y que pues que ya me imagino que sanas de ayudándole suscribir a nuestro programa de pasos 3 ahí por youtube ahí debe suscribir a toda la gente que se conectó gracias a alejandro pues ahí están la gente así que está nos vemos mañana chao pasos 3 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 Gracias.